Tipos de estudiantes en high school, parte 2 Ey, pégate, suena a la clase No, la maestra es burra Este juego es muy divertido Bueno Vas a sacar una F No, no voy a sacar F, ¿sabes por qué? Porque me voy a meter a la escuela y voy a copiar todas las respuestas Bueno Ey, ¿por qué no estás pegando atención en mi lección? Ay, ay, no quiero Dame ese teléfono No, este es mi teléfono Que me lo des No La voy a marcar a tu mamá No, 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 no quiero que me marques a mi mamá Ok, voy a hacer mi examen Ya terminé Oye Gilberto Pero apenas empezaste como hace 2 minutos Es que yo soy muy inteligente Ok Ya me dio una pajarificación ¿Cómo meterte a una escuela sin que te vea las cámaras? ¿Cómo meterte a una escuela sin 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 que te cachen Primero tienes que hacer esto Luego esto Hombre, ya les dieron las calificaciones Yo todavía ni termino A ver, ya me las dieron a mí Tengo una A La clase ha terminado Por fin esta clase aburrida termina ¿A quién le gusta la escuela? Vámonos para la casa Gilberto en la casa Este juego es súper divertido No inventes Ey bro Estamos despiertos hasta las 3 de la mañana No inventes La tarea Voy a preguntarle a alguien Quién me la pasa Pero ya me voy a ir a dormir Bro Ya me tengo que ir a dormir Mi mamá ya va caminando Al día siguiente en la escuela Oye Emilia Me pasas las respuestas Es que no las tenía ayer Esta es la tercera vez que te doy las respuestas Ven Con mis respuestas Y copiarlas rápido Esta es la tercera vez que te las doy Cálmate Leona Emilia ya terminé Te dije que rápido Ya fueron 2 horas Niño Las arrugaste Ya no te vuelvo a darte mis respuestas Maestro Perdón que están arrugadas Este burro que no sabe estudiar Me las quitó Ya son las 8 de la mañana Son las 6 de la mañana No las 8 Que rico También debo de ser vapeadora Ey no andes de vapeadora Y son las 8 de la mañana Es muy temprano Porque andes comiendo Esta cochinada Te me calles Niño feo No te pregunté No te pregunté Nada y nada Burro Yo solo estaba diciendo No te enojes No te enojes No le hagas caso a esa burra Por eso no tiene amigos Y se queda sola Cállate Cállate niño feo Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Por eso los hombres Viven menos Mi bonito vapeador Y mis bonitos chetos No le te hagan caso Ustedes son mis únicas cosas favoritas Y mi celular Ey ¿Por qué me lo tumbas? Ey Oye Oye ¿Cuántas bolsas ya trajiste aquí? Es que gasté 10 mil dólares Por un paquete que tiene 10 mil bolsas de estas No Infinitas bolsas De estas de estos chetos Nomás te vas a engordar Cállate Cállate Voy a agarrar uno Ay eres una leona Cállate Burra Hola mi segunda cosa favorita Oh no No empieces de vapeadora Tú cállate ¿Quién es novio? Él Porque él es vapeador Oh ¿Qué onda güey? ¿Qué milagro? ¿Qué onda? ¿Ustedes son amigos? ¿Sí? ¿Sí? Ya no puedo con esto Terminamos Está loca Oye Hay que hacerle bullying en las clases Sí Jordi Van Hurro Conozcan a mi nuevo amigo Hola Hola Ey puedo leer tu boca desde aquí Cállate Me vale Me estás matando Maestro ¿Podemos cambiar de lugar? Oh Y ella está comiendo chetos Y está vapeando ¿Qué? No puedes Estás Sospendida Cállate maestro Cállate maestro Que eso no sabe hacer cochinadas Que no sabe Uno no sabe vapear Y ser cochina Y comer chetos Y también es bien loca Ya sé Ya sé Ya sé Aquí tengo mis cosas favoritas Estoy lista para la suspensión Yo estoy Si No 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 ¿Hijiste el tren a explotar? Sí ¿Puedes reírme? ¿Por qué haces ese tipo de risas? No inventes Mira, mira, mira Mira, 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 mira ¡Estoy bien! ¡Ven a ver! ¡Wow! ¡Es muy buena esa música! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Cállate! ¿Por qué te ríes así? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te ríes como un loco pero chistoso? ¡Nya, nya, nya! ¿Por qué te echaste un pedote? ¡Sí! ¿Por qué se siente caliente? ¡Hijo! ¡Te cagaste! La clase empieza a las 12.15. ¡Ya son las 12.15! ¡Vámonos para la clase! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Ustedes son los primeros en llegar! ¡Tú, Jordi y Bangurro tienen puntos extra! ¡Sí! ¡Sí, chicos! ¡Sí, chicos! ¡Y como dijimos! ¡Hola! ¡Por qué eres una hora tarde! ¡Perdón! ¡Es que estaba jugando videojuegos y me quedé! ¡Ten! ¡Es un pase de Tardy! ¡Es un pase de Tardy! ¡Al día siguiente! Son las 8 de la mañana, ya va a empezar la clase. ¡Ja! ¡Este juego es muy divertido! ¡Ya son las 8! ¡Ya me debo de ir a la escuela! ¡Ya sé! ¡Mami, estoy enfermo! ¡No, no, no! ¡Yo te vi que estabas jugando! ¡Estás castigado! ¡Vete a la escuela ahorita mismo! ¡Te vas a ir caminando! ¡No! ¿Me puedo quedar en casa, por favor? ¿Y me puedes dar un poco de dinero? ¡Que no! ¡No quiero que te enojes! ¡Hey! ¡Te enojas como un burro! ¡Mira, burro! Ya fue una hora que tenías que estar en la escuela y tú, como siempre, quedabas bien tarde. ¡Vete a la escuela! ¡Hush! En la clase, 10.000 pases de Tardy. ¡Oye, no crees que estas de a mil ves que me diste un pase de Tardy! ¡Pues tú siempre llegas tarde! ¡Ya, ya no puedo con esto! ¡Soy tarde! ¡Mañana es la graduación! ¡Me voy a dominar las listas para que tenga también tiempo para la graduación! ¡Voy a jugar a mi hijo de algún rato! ¡Ya es hora de dormir! ¡Son las 3 de la mañana! ¡Ya me voy a dormir! ¡Pues ya no me da tiempo para amarme los dientes! ¡Me van a regañar! ¡No! ¡Ya llegué tarde! ¡Ya todos se están graduando! ¡A ver! ¡Yo soy después de... ¡Bangurro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tons! ¡Como Milano vino! ¡Mimi eres tú! ¡No! 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 ¡No me digas que llegue tarde a la graduación! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Sí estoy! ¡Sí estoy! ¡No! ¡Es muy tarde! ¡Ya vete a tu casa! ¡Estabas muy tarde! ¡No! ¡Vas a estar en la escuela de verano! ¡Para que aprendas a llegar temprano! ¡Siempre eres el primero que llegas tarde! ¡No! ¡Tú siempre llegas tarde! ¡Sí! ¡Entonces no! ¡Vete a tu casa! ¡No! ¡Vas a estar en la escuela de verano! ¡Así que! ¡Vete a mi clase! ¡Sí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Por favor! ¡No! ¡Que te vayas para mi clase! ¡No puedo creer que tengo escuela de verano! ¡No amigos! ¡Aquí terminó el video que ya voy a estar en tonta escuela de verano! ¡Like! ¡Y suscríbanse al canal de Miguel Ángel! ¡Y suscríbanse si odian mucho la escuela!